Delfish, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Cuando algo comienza a salir mal, me encargo de corregirlo. Pero esta vez no sé si pueda hacerlo. Alguien... Alguien supo su secreto. ¿Qué quieres decir? Encontré esto. Según esa nota, usted es responsable de que el soltán tuviera viruela. ¿Quién escribió esto? No lo sé. No puede hacer nada. No hay pruebas. No me descubrirán. Es imposible. Incluso la presencia de esta persona es peligrosa. Él o ella no tiene cómo probarlo. Pero con esto es suficiente para desatar un caos. Entonces descubre quién escribió esta nota. Por supuesto, haré lo mejor que pueda. Pero aún así tienes que advertirle a Mehmet Giray. Dile que se comporte y que no cometa otro error. De lo contrario, le quitaré la vida antes que el sútán. Alguien más conoce mi secreto. No sé quién es y no tengo idea de cómo se enteró. Si el soltán se entera, que fui responsable por su enfermedad y la del príncipe, acabaré con mi vida antes de que lleguen los perducos. Todos te señalarán cuando ya no esté. Y el mejor consejo que puedo darte es que te vayas lo antes posible. No vuelvas a buscarme. ¿Sultana? Es la última, Pervani. No quiero respuesta. Aquí se terminó. No quiero respuesta. Juro por ala que no estoy escondiendo nada Me revisaron cuando me fui de su palacio Y no encontraron nada No me mientas, pervaneada Dame esa carta Juro por ala que no estoy mintiendo Porque me pasa esto a mí, no he hecho nada Desháganse de él Pero, Pasha, por favor, espere, Pasha De acuerdo, de acuerdo, se lo estoy rogando Por favor, por favor, espere Está bien, le daré la carta Está bien, Pasha, créame, le daré la carta Espere, por favor Juro por ala que se la daré Por favor, perdóname, le daré la carta ¿Qué esperas? Sí, la carta ¡Gracias! ¡Gracias! Sultana Kosen Pasha Pasha Siempre le corrijo cuando me llama sultana Sin embargo, ahora tiene razón Tengo en mi vientre al príncipe del sultán De corazón espero que dé a luz saludablemente Y con el favor de ala tendremos Un nuevo príncipe en el palacio Eso espero Me dio curiosidad cuando Hachiaga me dijo Que quería hablar conmigo Partiré pronto y no sé cuándo podré verla de nuevo Por eso la llamé Para hablar de asuntos que estoy seguro son de su interés Me siento honrada, Pasha Disculpa mi curiosidad, pero ¿cuál es el origen de su apodo? La mayoría piensa Que es porque lanzo a mis enemigos en pozos muy profundos Pero yo le contaré La verdadera razón de mi nombre Hace mucho tiempo Fui emboscado por mis enemigos Caí en un agujero profundo Junto a mi caballo de cal Quedó malherido Y el enemigo se acercaba Tenía un arma Y solo Una bala Me iba a disparar Para no ser capturado Por mis enemigos Pero En ese momento Fui a mi caballo de cal Mirándome Me miraba Con dolor Y tristeza Su pata estaba rota Me lo estaba rogando Le diré una cosa En ese momento Pensé en mi caballo de cal Así que prefirió que su caballo morirá en paz Desde ese día Me llamaron el cabafosas Entonces existe una delgada línea Entre la compasión y la inmisericordia Su majestad Espero que tengamos un príncipe más Eso espero, Iskender Mientras sea saludable ¡Adelante! Majestad Zulfícar Pasa Su majestad Me retiro Si me lo permite Majestad Lala Mehmed Pasha Envió esto Viene en camino A la capital Con sus soldados Aquí dice que Lala Les quitó estergón A los infieles Lo logró Eso significa Que tomamos posesión Del lugar Donde el sultán Soleimán Solía gobernar Esta es una gran victoria Zulfícar Son buenas noticias Qué día más feliz Majestad Primero las noticias Te cosen Y ahora esto Este es un día glorioso El sheikh Judaji Me lo dijo antes Zulfícar Vaticinó mi victoria Mientras interpretaba Mi sueño Y tenía razón La sultana Zafili Creó un imperio De sombras Hace ya muchos años Y es ella Quien maneja todo Desde las sombras Ella controla Muchos de los altos cargos Del estado Los compra Los ha comprado A todos Es dueña De casi todas Las posiciones Importantes Jueces Pashas Militares Incluso Hagas Kuyuku Pasha ¿Por qué me dice Todo esto? Nosotros Como hombres Estamos obligados A perder Cada batalla Contra las mujeres No hay nada Que podamos hacer Pero Usted sí puede Hacer algo Sultana Tiene que acabar Con ella Debe lograr Que pierda Todo su poder En este palacio Para que no tenga Oportunidad De traicionar A nuestro sultán Porque lo intentará Estoy seguro ¿Y qué le hace creer Que existe una hostilidad Entre nosotras Y que podría Querer destruirla? Entiendo que quieras Irte con cuidado Comprendo Que aún No confíes En lo que te digo Pero este Es mi consejo Si quieres Destruir A la sultana Zaville Y convertirte En la sultana Más poderosa Que este imperio Ha visto Debes usar Armas diferentes A las de ella Que tan diferentes Lo que sea Que hagas Hazlo ante Las miradas De todos No en la oscuridad Mira a los ojos A tu enemigo Como lo hiciste Ese día Cuando te enfrentaste A toda esa gente Demuestra Que así eres tú Sé la misma luz No las sombras Levántate Como el sol En la oscuridad Te entre siempre En mente Lo que me acabas De aconsejar Kuyukumurat Pasha Muy bien No las sombras No las sombras No las sombras La confesión que necesitaba Pero antes, José, recuerda lo que acordamos La Sultana Faridye no debe ser lastimada No te preocupes, Tervish No tengo problemas con Faridye Será su madre la que pagará por esto Ha de ser lo mejor Está casi terminado A propósito, felicitaciones Imagino que el Sultán supo que estás embarazada Desea verte Dile que estoy enferma ¿Cómo enferma? Te ves muy sana y saludable Estoy enferma, Hachi Gravemente enferma del corazón No puede ser El Sultán me dijo que quería verte ¡Gracias! 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 Sultana ¿Cuál es el problema, Kosem? Recuerda, mi sultana, que aquí mismo le prometí algo Le dije que le arrebataría todo lo que tiene Y también le prometí que alejaría a todos los que quiere uno por uno Cuidado, no te excedas, Kosem Estás fanfarroneando otra vez No olvides con quién estás hablando ¿Cómo podría olvidarlo, Bulbulaga? ¿Cómo podría olvidar a la sultana Safiye después de todo lo que me ha hecho? Es hora de saldar cuentas No entiendo de qué me estás hablando, Kosem Ni cómo te atreves a hablarme de esa manera ¡Sal de mi vista! ¡Fuera! Usted será la que se irá, sultana Porque desde ahora tendrá que hacer todo lo que yo le diga Porque descubrí el secreto de la sultana Fariye Que hará que todo el imperio se sacuda ¿De qué secreto hablas? Si vas a hablar de su intento de fuga Su huida no me interesa Yo sé que la sultana Fariye Envenenó a nuestro sultán y también al príncipe Mustafa Fue su hija la que propagó la virula La sultana Fariye tiene fiebre, Pasha No quiere que nadie entre a verla ¿De qué estás hablando, Kosem? Solo dices mentiras Es suficiente ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a venir y molestar a nuestra sultana Con rumores sin fundamentos? Sin fundamentos Así es Esta es la carta de la sultana Fariye Aquí lo confiesa todo La sultana Fariye firmó su propia sentencia de muerte No te acerques Golga está en la puerta A Chiaga también Solo tengo que gritar Así que no hagan nada ¿Qué quieres de mí? Usted sabe qué es lo que quiero Dejará este palacio, sultana Mañana se irá al antiguo palacio por su propia cuenta Si no, sufrirá las consecuencias Usted decide ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves A amenazarme De esa manera? Majestad Acabo de estar en los aposentos de Kosem Pero Aún no se ha recuperado Al parecer Ella no quiere contagiarlo con su enfermedad ¿Qué enfermedad tiene, Hachi? Dime la verdad O te cortaré la cabeza Disculpa, su majestad Pero ¿qué más puedo hacer? Le pregunté para saber qué le pasaba Dijo que su corazón estaba sufriendo Sultán Atención Su majestad Sultán Ahmed Khan Sultán Ahmed Así que Tu corazón está sufriendo Así es Sufre profundamente ¿Y sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque tú eres mi corazón ¿Cómo sobreviviría sin ti? Y ahora tengo otro corazón Que es tuyo Porque tendremos un bebé ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que pase. Bienvenida, Sultana. Gracias, Ahmed. Le informé a mis hombres anoche. E hicieron los preparativos para irnos. Es hora de dejar el palacio. Ha llegado el momento. Todo está bien, Sultana. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde deseas ir? A la antigua palacio. ¿Por qué Safiya se iría al antiguo palacio? Así tan de repente. Créame, Bulbulágame lo dijo mi Sultana. Y nuestro Sultana la dejó irse. Así que la Sultana Safiyye se va al antiguo palacio. Todos hablan de eso. Es verdad lo que dicen. Mi Sultana. La gran Sultana Madre abandonará el palacio. José, es obra de ella, ¿verdad? Me sorprende esa mujer. Ella hizo lo que nadie pudo hacer antes. La gran Sultana Madre abandonará el palacio. ¡Atención! ¡Abran paso a la Sultana Safiyye! ¡Atención! Adiós, mi Sultana. ¡Atención! 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 ¡Atención!